¡Sarf! ¡Siguelas bregas! Soy su amigo el Cienesperman Choco y sean bienvenidos al primer debate a Gobernador de Tabasco 2024 realizado por el IEPCT. Y bueno, me pregunto, ¿a quién madre del IEPCT se le ocurría hacer el debate, verdad? En pleno desfile de carros alegóricos. ¡No mamen, hermano! Toda la chocada está ahorita bebiendo trago, rajando mierda y saludando a sus embajadoras. ¡Qué madre! Van a querer ver a unos candidatos buenos para nada, como cuando hay, hombre. Y una vez les comento, ¿eh? No hay gente viendo esta madre. No hay likes, no hay compartidas, no hay comentarios, no hay ni madres. Así que le pedimos encarecidamente a los candidatos, por favor, que llamen a sus trolas, a sus acarreados y a sus bots. ¡De una vez, hermano! Candidato Javier May, ¿ustedes ya hicieron el llamado? Ya lo hicimos a nivel nacional. ¡Oh, sí! ¡Oh, diantre! La chairiza está perrona, ¿eh? Candidato Fósil, ¿ustedes ya también lo hicieron? ¿En dónde? Tanto en Nacajuca, en Centla, en Tamulté de las Sabanas, en Macuspana. ¡Muy bien, muy bien! Así es. Todo de Santrolice y esos bots, esos municipios, nos van a servir para que haya vistas y comentarios, ¿verdad? Ah, candidata Minés. ¿Usted qué va a hacer? Exhorto a los diputados de Tabasco para que apoyen esta iniciativa. Está bien, pues, coño. Pero no es para tanto. Candidata Lorena, ¿ustedes a quiénes van a llamar? Eh, indocumentados. Pues, ¿ves? Pues sí, indocumentados. Porque aquí en Tabasco ustedes no tienen gente afiliada, ¿eh? Junto a más un perro atropellado, ¿eh? ¡Diantre! Pues bueno, hermanos, empezamos con este debate, no sin antes escuchar las reglas, ¿verdad? ¡Córrele! De acuerdo a las reglas y al formato aprobado por este instituto, el orden de participación fue determinado mediante sorteo y el tiempo de intervención es de cada una de las... ¡Ay, no! ¡Qué guapo escuchar todos esos reglamentos del IEPRESENTED para este debate, hermano! ¿Sabes qué? Y una vez arrancamos. Empieza usted, candidato Fósil. Buenas noches. Soy Juan Manuel Fósil Pérez, padre de... ¡Ja, ja! Está buenísimo el deber que con las embagadoras ahorita en los carros alegóricos. La gente está pedido... ¡Eh, ja, ja! Espérame, espérame, espérame. Perdón, mire, es que no. No le subió el volumen a esta madre. Padre de familia, de tres hijas, abuelo de dos nietos, con mucha fe en Dios. ¡Ay, ya saben qué! ¡Ah! Ya a la chingada, hermano. Para empezar, primero, hace un calor de la fregada, hermano. ¿Y ves? Y parece que el clima no sirve aquí, primo, hombre. ¡No! Traigo sed, pero una sed, hermano, de perro. No, no hay agua. ¿Qué? Exige agua potable. ¿Qué voy a andar exigiendo agua potable? Si no soy caballo, diablo, ¿saben qué? Yo me traje mi datita, papá. No hay pelo, ¿verdad, Fósil? Al tabasqueño le gusta la fiesta y la alegría. Claro, hermano, claro. Candidato, me gusta. Muchas gracias. Es terrible, ¿verdad? A ver, ¿con quién empezamos repartiendo? Primero los pobres. Primero los pobres, eso es cierto. Pero como aquí hay puro millonario y el único pobre soy yo, pues por mí empiezo yo. Va a querer, candidato Fósil. Tabasco está sediento. ¡Ja, ja! Es usted maleante, ¿eh? ¿Candidato Aminés? ¡Candidato Aminés! ¡Eh, candidato Aminés! ¿Va a querer una? Sí, gracias. ¡Ja, ja! Pues ya se fregó porque es la única que traje. ¡Ja, ja! Yo no quiero. A usted ni le estoy ofreciendo. Oye, Fósil, ¿y cómo ves esta latita, ah? Increíble. A ver si saliendo nos vamos todos al submarino a echarnos unas caguamones, ¿no? Yo les invito. Bueno, ya. Oiga, don Juanito, ¿cómo va su campaña? Está muy mal. ¿Y cómo ve el futuro del PRD, eh? Hemos ido de mal en peor. Ni modo, hermano. Y a ver, Luerena, ¿por qué el pan no le basta ni con Hillary ni con la Cassandra, tú? Porque es una casa vieja donde no le han dado mantenimiento. ¡Ja! Pues sí, manita. Y a ver, tú, Javier, de todos estos agalambados, ¿quién es el más corrupto? El del PRIAN, que representa a estos señores, que busca el regreso de la corrupción y los privilegios. Y el proyecto de transformación que representamos nosotros. ¡Va, Lorena! Te vas a dejar. Dile sus cosas tú. En el Tren Maya, de igual manera, tuvo un desvío de recursos por 2.521 millones de pesos. ¡Ah! Pero eso no es todo. Pidieron que se reservara la información hasta el 2017. ¡2017! Pero si estamos en 2024. ¡No es 2024! ¡No es 2027! ¡Cómo un! Y a ver, Fosil, ¿cómo va Tabasco con la Corruption con Morena? En corrupción estamos en los primeros 10 lugares en el país. ¿Y tú qué dices, May? ¡Ah, mi tío May! ¡Ja! ¡Sop! Nosotros dijimos que a quienes representan la oposición aquí en Tabasco. Y a ver, Minés, si tú ganas, ¿qué va a hacer tu gobierno con la corrupción? Nosotros vamos a plantear hacer en servicios médicos lindicados. ¿Qué dijiste? Bueno, en lo que encuentra, ¿qué van a hacer con la corrupción? A ver, Javier, ¿tú qué recomiendas? Mire, yo le recomiendo a la candidata ciudadana que empiece por poner las demandas contra estos. Oye, es la tercera vez que sacas ese cartel. ¿No tienes para comprar otro? ¿Qué haces con el dinero, ah? La austeridad republicana. A ver, sí. Codes que eres. Bueno, y entonces, ¿combatieron la corrupción, sí o no? Gracias a la fracción de Morena, a nuestras senadoras y senadores, hoy es ley la corrupción en México. ¿Qué? ¿Cómo que la corrupción es ley en este país? ¿A qué te refieres? De... Ah, y bueno, Minés, ¿qué vas a hacer siempre con la corrupción? Hacer que... Olvídalo, olvídalo, ¿saben qué? Aquí ya se acaba este debate, hermano. Ya es tardísimo, ¿y saben qué? Ya a esta hora ya no alcanzo combi. ¿Qué vamos a hacer siempre, Fossil? ¿Vamos por las Caguamas? Fossil. Ah, rayo, contigo, en serio. Oye, Javier, ¿tienes ahí por lo menos para el Didi, para el Taxi? Nada. Ah, la máquina contigo, en serio. Minés, oye, ahí, que te baja ahí un poco de cacao, Samuelito, ¿no? Digo, para que yo me pueda... No voy a bajar la nómina. Oye, Lorena, por lo menos para ahí, échame ray, ¿no? No quiero. A la madre, son todos ustedes unos gachos, hombre. Ya me voy a tener que ir a pie a mi casa, porque de seguro ya todo el mundo se guardó. Ya hasta terminó ya el desfile de carros alegóricos. Ya aquí perdiendo el tiempo con ustedes. Soy su amigo de Cienes, Prima y Choco. Allá nos vemos. Esto fue el debate al gobernador Tabasco 2024 realizado por el IEPCT. O no, bruto, realizándolo este día, hombre. Allá nos vemos.